El trofeo que se va a llevar el campeón el día domingo, Binacional o Alianza Lima. Este es el trofeo que van a alzar uno de los dos equipos. Un trofeo muy bonito, está súper, súper lindo en la Liga 1 Movistar, que tiene algunos detalles. Por ejemplo, tiene la forma, digamos, de un pentágono en la parte de arriba con el logo de la Liga 1 Movistar, que representa un balón, los 12 paños de un balón tradicional, por supuesto, de fútbol. Y también hay una estrella que significa un poco la gloria y lo que han luchado hasta el momento, a lo largo de la temporada, a lo largo de esta temporada 2019, lo que han luchado los equipos, para finalmente llegar hasta el día domingo y estar muy cerca de la gloria. Es lo que representa este trofeo de la Liga 1 Movistar. Súper lindo, de manera exclusiva lo tenemos aquí, ya se queda aquí en el estadio de Matote, guardado, resguardado, para lo que va a ser el día domingo, la final entre Alianza Lima y Binacional. Por el momento, digamos, la ventaja la tiene el conjunto de Binacional y Alianza, por supuesto, seguramente saldrá desde el vamos, desde el minuto uno, en busca, por supuesto, del resultado que le permita el alargue y por ahí un resultado favor que le permita salir campeón durante los 90 minutos, al igual que Binacional, que seguramente saldrá a mantener la ventaja que consiguió en su casa, que consiguió en Juliaca.